Aquí va otro Muchos trabajan en la Malagua con guantes Pero yo creo que el tío sin guantes Es algo sorprendente Sin guantes la verdad en la Malagua Todos tienen guantes ¿Por qué ustedes sin guantes? Ya la mano está acostumbrada Ah, ya la mano está acostumbrada ¿Qué tal amigos? Les saluda Tablita Fishing Como vieron en el último video Agarramos unas palmeritas Las cojinobas chicas palmeras Y esta vez fuimos a buscar Las cojinobas grandes Pero antes fuimos a buscar Malagua Y lo más sorprendente de buscar Malagua Es que el señor Beltrán Con el que yo salgo a trabajar Lo cogía con la mano La verdad quedé muy 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 sorprendido Y quiero compartirles esta aventura Este video Como lo cogía con la mano Algo sorprendente Nunca me había imaginado Que la cojinoba comía los sesos de la Malagua Así que mis amigos Les invito a que se queden Hasta el final de este video ¡Oh, está loco! Estamos buscando Malagua Para la pesca de cojinobas Estamos buscando si hay Malagua Allá está, allá está Allá está la Malagua Allá está, allá está Pega, pega, pega Arriba Arriba Ahí está con la Malagua Es para la pesca de cojinobas Es para la pesca de cojinobas Ahí está Una más Hay una más abajo Abajo hay una más No, es de los que se ha roto La caja Vamos a poner la pompa Ahí está Ya lo tienes, contigo Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Tío Balcán, ese es su cerebro, su seso. Eso es lo que realmente come la coquinoa. Eso es lo que come la coquinoa. Es el pellejo que realmente lo encarnan con el anzuelo y esa es la carnaa efectiva para la coquinoa, ¿no, tío? Sí. Es algo que ha sido más no vemos. Este es el hueso, ¿no? Este es el hueso. Este es el hueso. ¿Ese es duro? Es el hueso. Claro. Este no, no lo conoce. Este no, no lo conoce. Más de 50 años. Más de 50 años en la pesca. Este es el hueso que cumplió ahora los de 79. la pesca, aquí voy a aprender bastante, yo sé que sí, eso me han dicho en el muelle que usted entra a la zona donde realmente cualquier pescador no entra, no? Ya no sirve para nada, ah eso ya no sirve entonces, aunque le sacó solamente el pellejito no? Muchos trabajan en la Malagua con guantes, pero yo creo que el tío es sin guantes, es un algo sorprendente, sin guantes la verdad a Malagua, todos tienen guantes, por que usted sin guantes? Ya la mano está acostumbrada, ah ya la mano está acostumbrada, ah ok, entiendo, ahí va para colocar, miren, ahí se tira por acá, por que no se lava, ahí va, no se lava, queda todo blanco, ahí va, no se lava, queda todo blanco, ahí va, no se lava, queda blanco, el tío Beltrán, pescador antiguo de aquí del muelle de pescadores del Callao, en la zona Callao, seguimos aquí, yo me pregunto para que servirá esto, vamos a preguntarle al maestro del maestro, tío Beltrán, una consulta, para que sirve esto de acá? La rama? La rama? Si, la rama si es para enguadar, para pescar la cojinova grande, ¿no? Ah, para pescar cojinova grande y para enguadar, o sea para traer el pescado, acercarlo, sorprendente, a ver, es algo más que estoy aprendiendo. Ahora se vea cómo pescar una rama, cómo se arma la rama, ya, ya, listo, listo, siempre bueno aprender, siempre. Bien amigos, miren, después de limpiar todas las malaguas, estos sucesos, es el cuello que realmente come, y estos se van a guardar, y también sirve para las palmeras, o sea para las cojinovas grandes. El día de hoy vamos a tener un fuerte viento, una llovizna fuerte, fuerte. Sorprendente, ¿verdad? Yo también quedé muy sorprendido, pero lo bueno de todo, es que sigo aprendiendo más de esta pesca artesanal. Así que mis amigos, no se olviden darle like a este video, suscríbanse, síganme en mi Instagram también como Tablita Fishing, y nos vemos hasta una próxima aventura, cuídense. Adiós. 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 Adiós.